Hola queridos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente desde el Instituto Oliva Malbec Proyectando Cocina con Identidad, hoy tengo un postre espectacular que lo he denominado un flan de dulce de leche y tomillo en caramelo de Malbec Fijate, te voy a mostrar cuáles son los ingredientes, acá tenemos para nuestro caramelo en vez de hacer un caramelo tradicional azúcar y vino tinto Es decir, en vez de ponerle agua le agregamos vino tinto, acá tenemos para el flan de dulce de leche leche, huevos ya batidos, azúcar, tomillo deshidratado Y dulce de leche, estos son los elementos básicos que vamos a utilizar entonces para la receta de hoy, para este postre Fijate, vamos a arrancar por aquí infusionando la leche con el tomillo Vos te preguntarás en tu casa que es infusionar Fernando, justamente te lo voy a comentar Es colocar algún elemento, en este caso finas hierbas como el tomillo, sumergido en leche Sí, en leche, a 75-80 grados, más o menos como el agua para mate Es decir, antes del punto de ebullición A esa temperatura, durante más o menos unos 5 u 8 minutos, de tal manera que el tomillo te desprenda todo su aroma Antes que llegue al punto de ebullición le voy a bajar la temperatura o lo retiro un poquito del fuego De esa manera lo vamos a dejar reposar, que la leche me tome el sabor del tomillo Ese es un poco y el aroma, esa es un poco la idea Por otro lado, fíjate lo que voy a hacer Tengo otra cacerolita acá, al fuego, que le vamos a colocar azúcar Y vamos a agregarle vino tinto Obviamente, de un vino tinto bueno Yo trabajo este vino tinto que es espectacular Entonces, que cubra un poquito el azúcar con el vino tinto Si tenés Malbec, mucho mejor Y lo vamos a esperar que rompa arbor Queda muy buena la combinación El equilibrio dulce con la parte aromática del vino tinto Vas a ver que enseguida esto levanta temperatura y se enciende Dejalo que se encienda Se nota un poquito que empieza a moverse la leche O empieza a levantar un poco el volumen Entonces es cuando yo le voy a bajar el fuego bien a mínimo Lo que voy a hacer es moverlo para que se hidrate nuevamente bien el tomillo Fijate que ya va a empezar a romper el bar acá el caramelo Y se va a encender por la temperatura Empieza a evaporarse el alcohol Y automáticamente el fuego de nuestra cocina Empieza a mostrarse por allí dentro de la cacerola Vamos a irnos al noticiero Y enseguida te voy a mostrar como ensamblamos Y como seguimos con este plato Fijate como encendió la llama del alcohol de nuestro vino Malbec Fijate 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 Fijate